A la one, a la two, action. Hola mi gente, yo soy Eduardo Torres, mejor conocido como La Loquera. Y yo soy Orlando Tapia, bien conocido como El Flaco Macy. Y los dos somos conocidos como Two Cycles. Estamos en Hollywood. Dos, dos en uno. Dos mentes trabajan mejor que una. Nos conocimos en la escuela. Yo estaba escuchando música regional y el luego él me enseñó como rapear y entonces aquí estamos el día de hoy. Yo lo fui a final. Somos bien chambiadores. Yo trabajo en lumbrero de forestales y también cocinero. Hago puros tacos. De asada, pastora, lengua, cabeza, chorizo, tripas, caritas y pollo. ¿Y estilo qué? Y estilo Tijuana. Que sabirrias mi gente. También en el verano soy, soy lumbrero. Cuando hay lumbres grandes en las forestales, yo en mi cuadrilla vamos a controlarlas, apagarlas. Y hoy van a conocer un nuevo estilo, una fusión. ¿De los qué? De los Two Cycles. Venimos a ganar. ¿Por qué? Porque somos chingones. ¡Chau! ¡Hola, chicos! ¡Ey, tú trabajas por venir! ¡Don Cheto, el micrófono, por favor! ¿Cómo anda, Jamal? Oye, pues usted da pases con la panza. ¡Órale! Pero hay que ver ahí. A ver. ¿Eh? ¿Qué quieres? Este, que le hablo al igloque. Pero lámese las manos, Don Cheto. Esto, espérame, me dan ansias. Cuidado, ¿eh? ¿Por qué? Cuidado, ¿eh? Mi compa. ¿Qué? Bien, bien, bajas y balón. ¿Qué le trajeron? 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 Está la raza atrás, Yule. Ay, pariente. Oca, y no nos va a dar pariente. Se va a regañar su mujer, Don Cheto, porque ¿qué no está adieta usted, pues? ¿Qué mala cara vieron en nosotros para que nada más le traigan al disco? No, ya, ya estoy bien sentida. Bien, bajas y balón, viejón. Tienen los cuatro empases. Ahí nos vemos. Oiga, pero a ver, a ver, ¿ustedes a qué vienen? ¿Cocinan o son Uber Eats o qué onda? No, pues nosotros tenemos varios talentos y nomás venimos por solo. ¿Un talento normal? ¿Cuál es? Es puro rapear. Eso. Pura música. En ingreso en español. Pues nosotros rapeamos en inglés, pero como estamos aquí el día de hoy en mucho talento, vamos a hacerlo por español por ustedes. Eso. ¿Son amigos o hermanos? Somos amigos. Ah, ok. Ah, bueno, porque Carolina Roddy pregunta que son pareja, ¿eh? Oh, no, pareja, no, eso no. No, 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 no. Y si fueran pareja, ¿qué tienen? ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? Nos vamos a Las Vegas ahorita. Eso. Ey, este, ¿cómo se llama la rola que se va a entrar? Adiós. 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 Ay, llegan bien malandros y adiós. No, con la despedida, pues. Nada más gansarraba, se dan la ventana. ¿La compusieron entre los dos? Sí, sí. Ok. Para nosotros, porque dicen que es lo primero que hacen en español. Pues arránquense, muchachos, ¿tiene talento? Oh, mucho talento. Yeah. Oh. Ya no me quieres, ya no me amas, cosas pasaron, deja el pasado, sabes que quiero estar contigo. Me duele el corazón, me duele la cabeza, solo me tomo una cerveza y te miro adentro, pensando en ti cada día, cada noche. Cada vez que me subo a mi coche, ya no quiero verte ya, amor, vete, amor. Ya no quiero estar aquí, ya no quiero verte ya, amor, vete, amor. No busco amor, solo puro sabor, de tragos amargos licor. Llegó otro y me la robó, de tres años y ya se acabó. Llega mi semana y sigo el dolor, con tres tragos duermo el dolor. Te quiero llamar para saludarte, no para amarte, no soy un balsante. Fuera, fuera. Ya no quiero verte ya, déjame en paz, por favor, por favor. Amor, ya no quiero estar aquí, ya no quiero verte ya, amor, vete, amor. Amor. Quiero verte más, vete, por favor. Concheto, amigo, concheto. Mira, mi noche a mí, te viejo, es que la neta pues andaban pues por otro lado. Tienen aire y están aquí para que nosotros les demos norte. Claro, pues sí, vamos norte, mira, por norte. Yo sí confío en ellos, es más, yo les haría el coro ese de ya no quiero verte más. Toda la rola está mal rimada, está mal acentuada. Porque usted no les da una ayudadita, para eso están aquí, quieren tú. Ya aquí voy, ¿cómo vio al chaval? Claro, ya aquí. Ya no quiero. La verdad me cae muy bien porque tiene muy buena actitud, trajeron el regalito, usted y todo el tema pues, pero sí, plebes, hay que trabajarle mucho ahí, hay que echarle más coco a la composición, hay que escuchar lo mejor que anda, como que le falta calla y ya pues. Entonces, creo que sí, sería bueno que se prepararan, lo personal, también yo no les doy el pase. Entonces, pero bueno, quise escucharlo hasta el final. Si lo hubieran hecho en inglés, a lo mejor hubiera cambiado la cosa. Yo también lo creo, porque estaban acentuadas, es que estaban acentuadas mal las palabras pues. Ajá, entonces, también creo que estaban desafinaditos, la neta. O sea, echarle ganas en la afinación, en la composición. Mejor que entre en inglés entonces, pues sí, si ese es su fuerte, haga. Ahora. Ahora sí, Don Cheto, vamos a rapear un poquito en inglés. Don Cheto te va a hacer el beatbox, nosotros aquí te hacemos el movimiento. Y yo, ¿por qué voy a hacer beatbox si yo no sé hacer beatbox? Porque sí, pa' que aprenda. Ándale, dale. Listo. Dale. Oh, ya, pues aquí voy a poner un beat. Es el beat, dale, beatbox. Es lo mejor que hay. Gracias. Gracias muchachos. Ya moría, pobre, veo a todos. Buenas noches a todos. Ánimo. Pa' la otra. Ya nos vemos. Qué buena, María. Ánimo, plebes. Corre, plebes, no se armó. No se humide, sé que no. Crítica y crítica y se traga el mole, así hasta yo. Porque ya comí yo. Aquí estamos con mi copa el Jackie. Se me antojó un Teriyaki. Está bien chavo a mi rima, pero pues va a comer. Está bien chavo a mi rima.